Y acá la conduje demasiada así de sicariato, de robos, así ya en la noche sabes que puedes correr bala y no puedes estar en cualquier lugar. Esto es peligroso realmente. Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz y es así que he vuelto después de casi dos años a Lima, Perú. Ahora mismo estoy en el barrio Barrios Altos, si no me equivoco, y este es uno de los barrios más picantes, más peligrosos de Lima. Pero ojo, este video no tratará de este barrio, sino va a tratar del barrio más peligroso de toda Lima, que es el Callao. Y por supuesto me he olvidado decir la frase introductoria de cada video en este canal. Hola a todos, yo soy Caplex, el que te recuerda a tu picante ex. El hecho de decir que el Callao es el barrio más peligroso de Lima es porque justamente en ese barrio se han suscitado varios asaltos, varios atracos a mano armada, varios asesinatos que hacen que sea catalogado como el barrio más peligroso del Perú. Pero bueno, yo poco les puedo decir y es mejor contar con la opinión de una persona del lugar, un local, para que nos pueda explicar cómo es la situación, cómo es la movida acá por estos lugares. Hola, ¿qué tal, bro? Estaba preguntando un cacho cómo es la movida acá, para que me puedas explicar. No, 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 solo estoy viniendo a grabar, es que yo soy de otro país y quería saber cómo está la cosa acá. Bueno, acá es del barrio tranquilo, pero qué, o sea, ¿con quién has venido tú? ¿Qué tal? No, es que quería saber un cacho de cómo es la movida, hermano, porque yo quiero ir al Callao, pero a ver si tú me puedes dar un poco de información. Bueno, acá es el barrio tranquilo, hermano, es tranquilo, pero si no te conocen, te van a robar, más bien esa camarita que tienes ahí, te la pueden robar ahorita, hermano, este barrio es así tranquilo, pero con la gente que es del barrio, si no es la gente del barrio, te pueden robar y si es de noche, peor, ¿qué? ¿Tú estás viniendo por la zona o qué? No, no, yo vine un cachito aquí de pasada y ya me voy a ir en, no sé, un Torito, en ese mototaxi, yo creo. Hermanito, guarde esa camarita porque te la van a robar, hermano. Bueno, hermano, gracias, los paso, chao, chao. Y bien, acabamos de llegar al Callao, a la parte más pesada, a la parte más dura, porque al inicio se puede ver una urbanización, un municipio muy, muy normal, pero en esta parte es donde está lo realmente peligroso. Allá detrás tenemos varios postes con los cables colgando, pero bueno, trabajos, obras, le dan al fondo más de la realidad de este barrio. En este video no estoy solo, me encuentro con la presencia de Mauricio. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Oye, gracias por venir a Lima y bienvenido al Callao, bienvenido al puerto, bienvenido al primer puerto del Perú, a este barrio tan pintoresco donde hay criollada, donde hay gente salsera, donde hay gente de buen vivir y obviamente picante también, papá. Exacto, exacto. No tengas miedo, deja que te tiembre el cuerpo, deja que te tiembre el cuerpo. Que me orino, broña. Ahora estamos con Jackson, él es un muchacho local de acá, quien nos va a enseñar todo acerca de lo que es el Callao y las partes más, pues, picantes, por así decirlo. Bueno, ¿qué tal, gente? Están ahorita en Salón La 4, con Loreto La 8 y La 9, queda por allá. Es picante la zona, pero ahorita están en mi barrio, así que todos están cuidados por mí. Ya está toda la gente y están en confianza y todo y expresaron un videazo. Yo soy boxeador, ya tengo tres años boxeando y estoy en Fightific Perú y espero pronto ser profesional y todo. Estamos en Salón ahorita en Buenos Aires, Buenos Aires con Salón, como se le conoce la avenida. Y vamos a entrar ahorita a mi barrio, que también es picante, pero ya saben que están en mi barrio y mi zona es picante, pero están conmigo y no les va a pasar nada. Exacto. Yo los cuido, tranquis. Bueno, eso sí. Aquí, para poder entrar a este lugar, siempre que tenga un contacto local, porque de lo contrario, pues, pueden pasar a este problema, ¿verdad? Puede ver que no eres de acá y te pueden robar, te pueden hacer daño y todo, pero tranqui más ahora estás conmigo. Listo Jackson. Entonces, empezamos. Vamos avanzando más la calle y hay algunas casas que sí están en una condición muy precaria, como por ejemplo esta de acá, donde, bueno, la gente se da los modos para hacer secar su ropa, para poder vivir. De hecho, no tienen varios vidrios las ventanas o los marcos. Pero, bueno, hay que seguir explorando este barrio que, de momento, hay mucha sorpresa. Los cables que están colgados me hace recuerdo mucho a Bolivia. Es una similar comparación y similitud que encuentro. Mira, nos hemos encontrado con unos huesos. Ahí, vamos a afirmar eso. Bueno, parece de dinosaurio. De humano no creo, pero curioso, ¿eh? Nunca he visto uno de ese tamaño. Y bien, Jackson, tengo una pregunta. ¿Cómo es que la gente de afuera toma cuando tú dices que eres delinayao? Bueno, bastante gente cuando me preguntaron. Incluso así, amigos que recién me conocían por el deporte. Perdón que te corte. ¿Esto es de bala o no? Sí, sí, eso es de bala. ¿Esto es de bala? Sí, eso es de bala. Bueno, más adelante vamos a ver el tema de las balaceras acá. Incluso así, amigos del deporte me preguntaban de dónde era y así. Y le dije, la verdad es que soy del Callao. Y algunos me dejaban de hablar, todos así bien distantes. Y yo le dije, la verdad, que no todos somos iguales. No hay que meter todos en el mismo saco. Y que yo vivo ahí y todo, tengo mi barrio y todo, pero no soy como ellos. Soy diferente. Eso sí, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que los medios dicen o satanizan a este tipo de barrios. Pero en realidad hay gente muy humilde, muy trabajadora, como Jackson, que pues no tiene la culpa de que por culpa de unos pocos, pues se les mira a todos así. Una cosa interesante y que justo una señora, al momento de cruzarse con nosotros, criticó es que las pistas, la calle en sí, de toda esta región están muy descuidadas. Miren, hay mucho barro. Yo quisiera que vengan a arreglarnos esto, porque no es justo de tantos años que uno vive acá, toda la vida rompen y no arreglan. Esto está roto de noviembre. ¿Cómo es justo? Acá yo soy una mujer enferma, tengo que salirme a dializarlo, está así, no entran. Una emergencia. Loreto, todo, hoy se está lleno de agua. Una epidemia, ¿quién le va a dar a las criaturas a esas alturas? No hay ni plata siquiera, no hay trabajo. ¿Y usted se expresa de esa manera porque usted lo vive todos los días por el tema de que...? Todos los días, yo no salgo. Recién hoy me he dado por salir porque ya todavía volví de estar encerrada. Las criaturas también están encerradas. ¿Tú sabes cómo se ha hecho esto? No es justo. Por favor, le pido al alcalde que no se esconda. No, no somos prensa, sí. Es para un video de YouTube. No es prensa, no somos prensa. Sí, sí, sí. Mejor decir que no somos prensa. Bueno, como acaban de escuchar, esa es la realidad, ese es el sentimiento de la gente que se siente impotente al saber que su calle, su barrio está totalmente descuidado por las autoridades. Y esperemos que con este video sirva de alguna ayuda para poder solucionar esto. Bueno, mi amigo Jackson, cuéntanos cómo es la crianza acá, cómo es vivir, cuáles son los servicios básicos que ustedes tienen, gozan o que les faltan. Bueno, falta demasiado apoyo acá en el Callao. La verdad, como la gente dice, el Callao nunca va a cambiar. Y yo creo que tengo las esperanzas que el Callao puede cambiar y puede ser un lugar mejor. Y acá la conducta es demasiada, sí, de sicariato, robos, así. Ya en la noche sabes que puedes correr bala y no puedes estar en cualquier lugar. Wow. Y todo, es peligroso realmente. Y bueno, ahora tocando el tema de la noche, quiero que nos comentes cómo es la vida en la noche, porque estoy seguro que es totalmente diferente a como lo estamos viviendo acá. Sí. Realmente es peligroso porque en las noches sabes que no puedes caminar por cualquier lugar, no puedes ir a comprar cualquier lugar, puede haber problemas, puede correr bala. Ayer vio bastantes accidentes de balas perdidas, gente inocente, niños, adultos, jóvenes que han muerto así. Realmente es lamentable, lamentable. Es lamentable que gente inocente esté... Igual que en las fiestas, así en las fiestas están bien y terminan mal en balacera. También mueren gente inocente, no tenía nada que ver en el problema. En una fiesta normal empieza todo tranquilo. Claro, en otras fiestas bien y todo. Pero acá empieza bien y termina mal porque ven así gente que no tenían que ver, una palta. Esa palta acá se le dice cuando uno tiene rebelidad con el otro. De barrio y así, por otros problemas también puede producir. Y así comienzan las peleas y más que todo es bala y ahí tiran nada más la bala. Y ahí puede caer a cualquier inocente que ya ha pasado muchos casos. Eso sí. Wow, eso es impresionante. Es que miren, estamos hablando de gente o de vidas humanas que son inocentes y que están pagando por culpa de otra gente que, pues bueno, está haciendo mal las cosas. Aparte de las balaceres y demás cosas que nos cuentas, ¿acá corre la venta de drogas o algún tipo de estupefacientes? Sí, lamentablemente sí, corre demasiado. Eso trae problemas, hay policías que te paran a cada rato, te piden documentos, alguna gente los fastidia ya. Espero que esto cambie lamentablemente porque ya no puede estar así el Callao. Yo creo que el Callao tiene que cambiar ya. No hay malta que la venta de drogas que te deja tienen policías. No hay malta que la venta de drogas, sino en un proyecto de extranjera, la venta de drogas que te dispone con un hueco. No hay malta que la venta de drogas que teonen con esa acercia. No hay malta que la venta de drogas que te conozca bussamos nuestros problemas. Ahora, la venta de drogas que te pueden encontrar y hacer con ustedes, esto es un gran regalo de drogas que te encuentras para nosotros con ustedes. No hay malta que te preocupes. bueno ahora estamos entrando a la casa de jackson él nos ha hecho una cordial invitación bien es una casa humilde tranquila que es muy pequeñita reducida obviamente porque acá deben vivir en esas condiciones pero bueno jackson cuéntanos cómo es que tú vives en esta casa acá es un pasaje de tres como ven es de madera realmente y ha habido terremotos así ha habido así por el interruptor ha habido sin 100 y se ha podido aprender y todo ya cada vez se damos bastante apoyo la verdad porque sólo es madera en las casas miren acá tenemos un par de zapatillas colgadas yo tengo un concepto de lo que significa esto pero le voy a preguntar a jackson quien vive aquí nos explique qué es lo que realmente significan estas zapatillas colgadas las artes así es un no no lo de las zapatillas no puede ser no no es una civilización de los policías acá hay cosas en este barrio y en cualquier otro barrio peligroso que no se pueden decir pero bueno les dejo a su libre interpretación de lo que pueda significar esto y bueno sólo podemos avanzar hasta acá de hecho hay una patrulla allá al fondo y la verdad todo este recorrido que hemos hecho nos ha dejado impactados a mí personalmente me ha dejado muy muy sorprendido por cómo se vive acá como ocurre una especie de mototaxi torito viejo y bien moricio cuéntanos cuál ha sido tu experiencia tu primera impresión que de ti es la primera vez que estás en este lugar viviendo mucho tiempo en lima yo yo vivo bastante tiempo en el callao en toda la provincia del callao de hecho pero cabe recalcar que donde estamos ahora es el callao distrito del callao de todo el callao entonces nos ubicamos ahí geográficamente y dentro de este distrito del callao hay ciertas partes y esto una de ellas son los barracones donde está loreto apurímac salón el mercado del callao toda esta zona se le denomina los barracones porque y bueno no es fácil llegar acá la verdad yo siendo del callao digamos de la provincia del callao pero de la zona de la perla de bellavisa que está alejado de estas zonas es muy difícil tener acceso acá es muy complicado la gente tiene que realmente conocer a alguien porque como dice caplex en mi vídeo que recomiendo que vayan a verlo también él también subió un vídeo link en la descripción se ven se vive mucha 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 atención y bien jackson que tienes que decir como una parte final de este vídeo y a toda la gente que te está bien bueno la verdad estoy agradecido porque me sorprendió bastante que bajen ustedes ahí gracias por venir más que todo y ya saben espero que todos los jóvenes de ahora que me están escuchando este vídeo que sean deportistas que buscan un deporte yo sé que cada joven tiene ahí un deporte que le gusta y tienen que empujar sus sueños y la disciplina es lo mejor así que así cualquier box y clases estoy dando mi estarán es jackson hervias en la descripción de este vídeo va a estar en la descripción también doy clases y fighter fic perú barrio bendito también sigan es un marca de ropa del callao muy recomendada por cierto y bueno para finalizar el vídeo nos hemos venido a la punta del callao este es uno de los barrios o sectores más ricos mejor mantenidos y turísticos de todo el distrito del callao está haciendo mucho viento y no sé si el drone pueda ser volado pero tenemos una especie de mirador allá el mar mira acá tenemos a san pedro es un santo acá en el callao mucha gente es depoto de él otra piedra parece huevo y esperemos que con este clima un poquito que tiene un poco de viento pues pueda volar el drone está quedando acá así que bueno vamos allá pues bueno espero que este vídeo te haya gustado no olvides compartir comentar darle like y lo más importante por favor suscribirte a este canal y por favor digo que te suscribas porque gran porcentaje de las personas que ven estos vídeos no están suscritas al canal así que sólo eso nos vemos en el siguiente vídeo eso ha sido todo